En el mes de septiembre del 2021, en la ciudad de Budapest, el Cardenal Herdó me entregaba la posta del Congreso Eucarístico Internacional. Recuerdo mis palabras, dije emocionado, no sé en lo que nos hemos metido. Hoy puedo decir que sí sé en lo que nos metimos. Veíamos lejanos el Congreso. Hoy podemos decir con mucha alegría a la Iglesia Universal, a la Conferencia Episcopal del Ecuador, al Santo Padre, al pueblo ecuatoriano, a la ciudad de Quito. Tarea cumplida. Hemos cumplido el encargo. Y créanme que todos nosotros vamos a respirar un poquito. Gracias a todos, a todos, a todos, usando la expresión del Papa Francisco. Gracias a las autoridades nacionales, al municipio de Quito, a Quito Turismo, a todos los que han hecho posible este Congreso. Quiero dar gracias a una persona, al Padre Juan Carlos Garzón, Secretario General del Congreso. No me equivoqué cuando lo elegí. Fuimos dos puntales de peso en el Congreso. A mis obispos auxiliares, David, Danilo, que no sé por dónde anda, y a Max, que está enfermo en su lecho de dolor, pero que nos acompaña con la oración. Y la gratitud es inmensa al señor Nuncio Apostólico, Monseñor Andrés Carrascosa, por el apoyo constante a mis hermanos obispos del Ecuador, en la persona de Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. A cada sacerdote, catequista, ministro extraordinario de la Comunión, movimientos laicales, fieles en general, a los que aportaron para ayudar a comprar las sillas, a los monaguillos que están aquí presentes, a todos, a todos, a la Iglesia de Quito. Ha sido una bendición este Congreso para la Iglesia de Quito. Hemos visto el paso de Dios en esta Iglesia y tenemos ese desafío. Y públicamente hoy anuncio el compromiso social que queda de este Congreso Eucarístico. Vamos a hacer una red, a fortalecer la red de los comedores parroquiales para niños y ancianos, para los más pobres. Y esa red se va a llamar el pan de la fraternidad. Tocaremos las puertas. Señor alcalde, Gaby, en nombre del gobierno, tocaremos las puertas. Por favor, las van a abrir, no me las cierren. Buscando, y a todos, porque es una obra de esta Iglesia, de esta Iglesia a la que amo y a la que estoy sirviendo con pasión. Vamos a entregar la posta. Y pido a su eminencia, el Cardenal Baltasar Porras, legado pontificio, que sea él el que anuncie la nueva sede, la sede del 54º Congreso Eucarístico Internacional. Y en nombre y por mandato del Papa Francisco, les anuncio que el 54º Congreso Eucarístico Internacional tendrá lugar en la ciudad de Sydney, Australia. Gracias. En 2028, nos invitamos el mundo a Australia to share Sydney's golden shores and celebrate together the majesty of Christ. It's extremely special just to see so many people over here, obviously all with the same faith and, you know, here to celebrate Jesus. Exactly 100 years since the last International Eucharistic Congress held in Sydney, we again look forward to sharing our city with you to celebrate the universal presence of Jesus Christ. It just helps us celebrate our faith in the wider community and bring everyone together. Sydney, the harbour city, the emerald city, the luckiest city on earth, a multicultural melting pot home to people from more than 180 different nations. United by faith, this will truly be an International Eucharistic Congress to remember. Even just walking and hearing different accents from people just showing our diversity in our faith. Australia's most religious city, home to the country's mother church, St Mary's Cathedral. A place with a proud history of processions waiting for the world to join us. Lots of people, all ages, it's great to see lots of people with prams and school students, elderly people of all walks, and so many people. So I think it's been a beautiful witness to the faith today. I'm Anthony Fisher, the Archbishop of Sydney, and I'm delighted to invite you all to our harbour city in 2028 to celebrate the 54th International Eucharistic Congress, 100 years since Sydney last hosted this great event. The story of the Catholic faith in Sydney is in many ways a story of the power of the Eucharist in building up God's church from humble beginnings. In the early colonial period of our city, a time when there were no clergy and when Catholic worship was prohibited, it was the blessed sacrament stored in a pyx in the house of a lay person that sustained the faithful. Left behind by the Irish priest Jeremiah O'Flynn before his deportation, the consecrated host served as the centre of our very first Catholic community. There, in a small room of a simple house, men, women and children came together to adore the Lord present in their midst. The Australian artist Paul Newton immortalised this defining moment in the history of our church in Australia and in Sydney in a wonderful oil painting titled The Early Catholic Community in Sydney. As a sign of our shared devotion to the Eucharistic Lord, I joyfully give the church in Quito a print of this artwork. Thank you for hosting us in your beautiful city. See you in Sydney! 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 See you all in Sydney in 2028. Como el Congreso de Sidney se realiza a los 100 años del anterior Congreso, no me preocupo que en Quito se pueda realizar después de 100 años. El Eminentísimo Señor Cardenal Baltasar Porras, legado pontificio al 53 Congreso Eucarístico Internacional, en nombre del Romano Pontífice, dará la bendición con indulgencia plenaria a todos los aquí presentes, que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado y recibido la Sagrada Comunión. Rueguen todos a Dios por nuestro Beatísimo Papa Francisco y por la Santa Madre Iglesia y esfuércese por permanecer unidos a la plena comunión con ella en la santidad de la vida. El Señor está con ustedes. El Señor los bendiga y los guarde. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Vuelva su mirada y les conceda la paz. Y por la intercesión de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.